Nos vamos con la información hasta la localidad de Leandro, en Alem, para contarles el dramático momento que están viviendo muchos padres, porque los adolescentes ahora consumen Floripón, una droga realmente peligrosa, a tal punto que el caso saltó a la luz con un adolescente que terminó internado y tuvo un brote psicótico por abstinencia. Se escapó del hospital Samyx saltando por una ventana. Su madre no sabe qué hacer y pidió ayuda. Se lo contamos en este informe. Una madre de la localidad de Leandro, en Alem, denunció que su hijo de 18 años consuma un fuerte alucinógeno conocido como Floripondio y necesita de manera urgente un tratamiento para superar la adicción a esta droga. Verónica Chapacú es la madre de Leandro, el joven de 18 años que ingresó al Samyx de Leandro en Alem con un grave cuadro psicótico, producto del uso de la droga conocida como Floripondio. A las pocas horas de la internación, su hijo decidió escaparse de la institución saltando por una ventana que se encontraba a más de 3 metros de altura, pero a las pocas horas personal policial dio con el joven y fue devuelto al nosocomio local para seguir con el tratamiento de recuperación. Una modalidad que amenaza con convertirse en una moda adolescente está preocupando a la comunidad. En las últimas dos semanas, en el hospital Samyx de ese municipio, asistieron dos jóvenes en estado de intoxicación tras haber consumido mate con Floripondio. Bueno, yo le puedo decir, le comento lo que sucedió. El viernes a la noche, la tardecita, Leandro empezó con un estado, se complico digo porque llegó, se puso a limpiar la casa, cambiando de lugar. Hacía cosas que nunca hacía, hacía preguntas raras, que yo decía, bueno, ¿qué le está pasando? Yo pensé que tomó alcohol primero. Y en un momento, bueno, cada ramo, había unos hermanos en la iglesia, se borraron por él, se fue a dormir, quedó tranquilo. El día sábado levantó al mediodía, salió, vino, estaba la noche otra vez rara, pero el problema fue el domingo. El domingo empezó, se puso toda la ropa que tenía, empezó a saltar alrededor de la casa, en la lluvia, se mojó todo, hacía cosas terribles. Y en un momento, cuando lo veo mojado, helado, estaba muy pálido, me asusté. Dije, no, esto no es alcohol. Y lo único que hice fue recurrir a la policía. Y le pedí ayuda, le dije, que por favor me ayudaran a traerlo al hospital, porque me daba miedo meterlo en el auto y que se abra una puerta y salte del auto. El floripondio es una planta muy peligrosa. Entre las propiedades nocivas que contiene, hay un agente anticolinérgico que bloquea algunos receptores del cerebro, lo cual produce una distorsión de la realidad. El efecto puede durar hasta 72 horas después de unos 25 minutos de consumirlo. Más de 100 miligramos puede ser mortal. Algunos síntomas es el aumento del pulso y el ritmo respiratorio. Las pupilas se dilatan, la garganta y la nariz se resecan. Pareciera que sus efectos alucinatorios son exclusivamente visuales, pero también tiene efectos auditivos e incluso táctiles. Se pierde el contacto con la realidad. Puede provocar vómitos, convulsiones, coma o hasta la muerte instantánea. ¡Suscríbete al canal!